Y ahora ya está lista Damiana Girardi con un nuevo recomendado aquí en LUC. Gracias Gustavo, seguimos en esta tarde de domingo con una propuesta de Il Pórtico de Argento. Les cuento, tengo un vestido de fiesta, íntegro bordado en animal print, con un detalle en la cintura de un estilo de faja negra con piedras en un costado, lo que nos hace la cintura más marcada y nos queda más estilizado. Todo este hermoso vestido lo acompaño con unos zapatos negros con detalles en dorados. Un taco ideal, taco medio, ideal para todos, súper cómodos. Bueno, con este vestido vamos a quedar espléndidas en una fiesta, en cualquier fiesta. Las esperamos en el Pórtico de Argento para que vean otros vestidos, otras colecciones y llegaron cosas muy lindas. Seguimos con más look. Gracias Damiana y gracias a la gente de Il Pórtico de Argento. Vamos a dar, Celina, la dirección de su local exclusivo para que puedas acercarte a toda esta propuesta. Il Pórtico de Argento, Ceballos 1640.